Hola amigos, estamos en un nuevo video de Chapinas Trabajadoras pues bueno, hoy mi mamá les va a explicar que es lo que voy a hacer Hola amigos, bienvenidos a otro video más de Chapinas Trabajadoras espero que se encuentren bien, que estén muy bien, que eso es lo importante para mi entonces le agradezco a Dios que un día más de vida que me has regalado espero que se encuentren bien de salud, es lo importante yo he estado un poco malita, pero le pido a Dios que me sane y como tengo costura tengo que hacerla, aunque esté mala a ustedes entonces hoy le vamos a dar un tip, espero que les guste como cerrar un corte, porque este corte viene así, a lo largo este es más largo, viene donde miren entonces vamos a cerrarlo, porque las que usan corte, pues lo usan cerrado ellos se meten adentro entonces hoy voy a cerrar este corte que me trae esta costura como le dijera como cerrar un corte, eso me llama el tema como cerrar un corte en un par de minutos entonces hoy aquí estamos, vamos a colocar ven, miren, miren, así miren entonces para que no se, eso es para que no se deciden los cortes se cosen así entonces por eso voy a coser, aunque me siento algo malita pero es costura ajena, tengo que hacerlo en un par de minutillos y ustedes ya tienen cosido pues este un corte esperando que les guste como elaboramos aquí el corte que va a ustedes, como les digo las personas que usan corte pues les gusta que eso quede cerrado para que no se deciden miren, ahí, mira, toca ahí entonces a ellos no les gusta que lleven esto así de afuera porque se desila entonces así es como elaboramos el corte hacemos los cortes que retira el guatemala miren esperando a que les guste como se está cosiendo este corte entonces miren, así es como se elabora, miren ustedes este corte típico de acá de Guatemala para los que les guste usar corte pueden traer aquí sus cortes a coser los que me miran de aquí el jabalí entonces yo cobro 5 que sales por esta costura esperando, bueno, su colaboración también la yo me lo corte bueno, miren en cuántos minutos se cosió en un minuto, como un minuto, miren entonces miren, con un minuto pues ya la costura está cerrada entonces amigos ya está listo ustedes pueden observar ya está cocido espero que no se les desine a las personas, miren pero como a mí me gusta que algo quede bien a veces, como les digo, es en un minuto rápido miren, pero yo le voy a, me gusta pasarle doble costura a las cosas entonces vamos a pasar a otra costura para que quede bien cocida y no se le da a romper la tinta a la persona ¿verdad ustedes? por eso a veces se les cobra 5 que sales por lo mismo de que lleva doble costura o triple costura como ustedes quede, es para que aguante la costura bueno, ahí se aflojó la punta ustedes pueden ver vamos a darle y se dan cuenta así es como pues elaboramos nosotros aquí de chapinas trabajadoras y así es lo que sale pues nos ayuda a comprar una libre de fijol un par de huevitos para que mis hijos coman entonces así como nosotros yo elaboro, ¿verdad ustedes? mi costura y como ustedes pueden observar pues también tengo mi minutienda así es como sobrevivimos nosotros ¿verdad? si lo único que yo les he pedido pues es su vista y que no invitan los anuncios es lo único que yo les cuido a ustedes y esperan en Dios que Dios me los bendiga donde quiera que se encuentren y gracias al apoyo de todos cada uno de ustedes que miran mis videos muchas, muchas gracias entonces aquí es como bueno voy a elaborar otra costura para que quede bien segura y la persona no tenga duda de que se le pueda romper este, la costura se le va a ir de la tela si la tela no es buena tela pero menos de la costura que no haga, ¿verdad ustedes? ya está yo creo que se tendrá el hilo de abajo porque no funciona bien se dan cuenta, ¿verdad? entonces vamos, no sé cómo vamos, como minutos ahí 5 y 25 entonces como eso si le va al rojo también le puedo meter rojo y ahora que lo voy a meter blanco porque vamos a hacer otra costura de belleza de Guatemala RS esperando que los que miran nuestros videos puedan apoyar este canal su meta de ellos es llegar a los mismoscriptores esperando, bueno su colaboración de ustedes ¿verdad? que puedan ellos llegar a su meta a los mismoscriptores si está un poco flojita la puntada que ustedes pueden observar me está fallando un poquito la máquina como yo estoy mala ella también me está un poco mala pero aquí están montando la máquina salida con un diamante mira y cortando los cortes cúbicos de las personas que me traen la costurita que es una gran ayuda para mí que me den mi costura bueno amigos así como he dejado este corte ya cosillito entonces lo vamos a doblar porque ya se lo voy a mandar a las dueñas porque las dueñas pues ya me lo dejó pagado también así es como bueno el corte pues está aquí allí están miren dobladito ahorita aquí tengo otra costura pero aquí vamos a cambiar hilo de todos los lugares vamos a cambiar hilo ya bueno amigos como se me terminó el hilo y vamos a poner blanco porque vamos a usar el blanco entonces así es como yo lleno mi bobina esta se llama bobina miren así es como se llena la bobina de las máquinas nosotras así lo llenamos miren así es como se está llenando el carretel bobina como ustedes le quieran decir ay como me duele la canilla porque es con la izquierda miren así es como llené eso entonces así es como yo lo pongo aquí y lo meto aquí y lo meto abajo de mi máquina para que agarre el hilo y ya el otro pues ya va a ir arriba aquí ya estoy con el hilo de arriba amigos como les dije vamos a hacer una tela blanca de belleza de Guatemala si se cambia el hilo esta costura es de belleza de Guatemala RF entonces ahí como ustedes pueden observar este está muy bonito mañana va a tener chanfaina doña Laura no sabemos todavía porque no me he llamado para ver si tiene la cabeza de miren entonces aquí se le va a hacer un huequito por esto miren me dijeron que chiquito lo hiciera se está entriendo y así se va a hacer reventó el hilo a ver si me va a aguantar esto porque la clase de tela la clase de aguja no cualquier aguja agarra la tela y pues no tengo más agujas para ustedes si en un caso no me la agarra no la voy a hacer hasta que compre otra clase de aguja porque no sé que número es esta aguja si 16 o 18 miren amigos entonces como va cosiendo la tela blanca ya mi máquina poderosa miren disculpen por el ruido que hacen a ustedes pero como ustedes saben que no es máquina eléctrica hace mucho ruido pero así es como uno elabora uno otra blanca tiene para su pollo no puede hablar su libra de pollo va a ustedes bueno amigos esperando a que les guste este contenido que les haya agradado como coser en un corte como cerrarlo esperando a que les gusten mis contenidos va un saludo especial a todos los que me apoyan los que me aprecian y ya saben bellezas de guatemala rs los espera en su humilde casita esperando a que les gusten los contenidos de bellezas de guatemala rs y los que me han pasado igual a la tonelita de la chapina ahí pueden pasar y bendiciones para todos a mi bello que sale un saludo a Rosario Figueroa a Rafael Alvarenga el mexicano de mexicano de México mire que tengo un puño este Concepción Herrera el laner el chino el que estaban enseñando ayer ay no mire que tengo un puño espérense te dan canilla voy a sacar muchos y les voy a saludar a todos por nombre los quiero mucho todos los que me apoyan ay se me olvidan los nombres un saludo a toditos a los que me quieren así que dejamos este video espero que les guste adiós amigos bendiciones adiós adiós